Cuasar TV, las noticias en breve. Hechos violentos se registraron el día de hoy mientras transcurría la marcha de los integrantes de la CENTE, cuando una camioneta blanca Honda CR-V arremetió contra los manifestantes. Los maestros retuvieron al conductor del vehículo. Al tratar de realizar su labor periodística, una compañera fue agredida por uno de los integrantes. Para Cuasar TV, César Hernández.